Capitán, la comunidad del barrio El Pensil estuvo inquieta el día viernes, presuntamente por algún tiroteo. ¿Tiene información sobre el caso? Claro que sí. En compañía también de la seccional de investigación criminal, se realiza un procedimiento por el sector del Pensil. En producto de ello hay un resultado importante, se tiene una captura de un adulto mayor, donde pues encontramos flagrantemente portando un arma de fuego tipo revólver, de igual forma portaba un silenciador, 63 cartuchos para el arma, 83 dosis de marihuana, 25 dosis de base de coca, pues siendo esto un resultado importante. Hay unas situaciones, hay unos comentarios en cuanto al procedimiento desarrollado en el sector del Pensil, lo que usted nos manifestaba. Estamos de puertas abiertas a la comunidad, el procedimiento lo reposamos aquí en las instalaciones policiales, obviamente en la seccional de investigación criminal y es de puertas abiertas a la persona que pronto se hayan sentido afectados o vulnerados, por supuesto estamos atentos a atender sus denuncias, sus requerimientos y aclarar las inquietudes que es lo más importante. Del mismo modo, el oficial entregó el reporte de otras tres capturas, una a un sujeto que tenía orden judicial por abuso sexual contra menor de 14 años y las otras dos a una pareja que tenía en su poder un arma de fuego. Bueno, tenemos un resultado también importante donde nuestros integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante el registro y solicitud de antecedentes, logramos obtener la captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14, persona que también está siendo dejada a disposición de fiscalía para que se tomen las acciones pertinentes. Y para finalizar, el día de ayer, domingo, nuevamente en compañía de nuestros miembros de la seccional de investigación criminal, al igual que inteligencia policial, logramos ubicar dos personas quienes flagrantemente portaban un arma de fuego también ilegal, una femenina, un masculino y en estos momentos a primera hora están siendo dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¿Los capturados hacen parte de delincuencia común o algún grupo organizado? Eso hace parte, obviamente, de todo el acervo que estamos recolectando, perfilando las personas que encontramos portando estos elementos para encauzar y poder dar una versión oficial si se trata de delincuencia común o pertenecientes a grupos armados organizados. Finalmente, Jonathan Hernández, comandante encargado del segundo distrito, habló de las actividades de prevención y control realizadas durante el fin de semana en establecimientos de comercio y los resultados del plan desarme. De igual forma, se realiza un plan desarme en las instalaciones de policía, logramos obtener algunas armas de fabricación artesanal que a su vez fueron canjeadas por mercados, actividad que fue acompañada por la administración municipal, entre otros hechos importantes de prevención realizados el fin de semana.